SACA LAS CÁMARAS Crea he pincho a tu hilo cholo de mierda Pてotroma m ! Habla bien Feく é Christine Saca la puta Saca tu cámara o te la auto Saca tu cámara Qué voy a romper yo te voy a reventar la cámara Te voy a reventar la cámara Mira tu filtro, me da aquí, me da ahí... Pero, pero, Сейчас... ¡Pues te lo pongo! ¡Pues te lo pongo! ¡Pues te lo pongo! ¡Ya, pues ya! ¿Qué te pasa? ¡Pues te ha preguntado! ¡Habla bien! ¡Pues te lo pongo! ¡Pues te lo pongo! ¡Pues te lo pongo! ¡Pregunta por tu amigo! ¡Pregunta por tu amigo! ¡Pues te lo pongo! ¡Uy! ¿Tú sigues por allá? ¡Pregunta por tu amigo!